Este es el cumpleaños de los 1000 euros en cadena 100, todos los días alguien se lleva 1000 euros garantizados. Hace 10 minutos abrimos el sobre que nos llegaba del notario con una fecha, día y mes, que eligió el notario al azar. La fecha de hoy es el 17 de febrero. Empezamos a contar llamadas en ese momento y hemos llegado ya a la llamada número 100, que es la llamada ganadora de los 1000 euros de hoy. Y se los lleva Eva David González de Coruña.